Hola amigos, soy Felipe Sangüez, salesiano cooperador, aspirante a diácono, presidente de la Fundación Avanoster. Y en este día te quiero invitar a hacer eco de la invitación de Jesús. Dejar que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Acerquémonos a los niños, acerquémonos a ellos, seamos como niños. Juguemos con los niños y como los niños, porque un niño no esconde nada. Un niño si siente dolor lo va a decir, si está contento se va a reír. Son exageradamente honestos. Nosotros también seamos honestos, que nuestra vida sea una honestidad, que no sea un cristianismo de capilla, un cristianismo de parroquia. Cuando salimos a la calle somos otra persona. Seamos siempre los mismos en todo lugar. Seamos como niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Que Dios te bendiga en este día y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengas una excelente jornada.